Él es Antonio Lidón, responsable de Hacienda y Deportes, precisamente las dos concejalías que han sido noticia en los últimos días por diversas denuncias y críticas de la oposición municipal. Comenzamos con el recurso contencioso administrativo interpuesto ayer por Centro Liberal Renovador al considerar ilegal que concejales de la Junta de Gobierno local aprueben facturas por valor de más de 12.000 euros con reparos del interventor municipal. Centro Liberal Renovador apuntaba que la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 218, advierte que sólo el alcalde o alcaldesa puede aprobar estos pagos con reparos y que esta disposición es indelegable. Hoy, Antonio Lidón, responsable del área de Hacienda, preguntado por los medios de comunicación, se ha escudado tanto en el secretario general del Ayuntamiento de Orihuela como en el interventor municipal, ambos responsables de que se cumpla la legalidad en el consistorio. Lidón ha afirmado que estos dos, tanto el secretario como el interventor, no han puesto ninguna objeción a este procedimiento y que, por tanto, están actuando conforme a la ley. Los garantes de la ley son el secretario y el interventor y que si ellos no nos han dicho en ningún momento que estamos haciendo las cosas mal o que se debe de hacer lo que el concejal de Centro Liberal solicita, nosotros entendemos que es porque lo estamos haciendo bien. Lidón ha explicado que aunque no es plato de buen gusto para el gobierno local, es necesario pagar todas estas facturas, aunque estas lleven el reparo de la intervención municipal. Según Lidón, se trata de facturas por trabajo realizados que deben ser pagadas a las empresas. No es lógico que nosotros no aprobáramos facturas con unos reparos que vienen desde muy lejos, por ejemplo, y comentaba un caso particular que es el de la basura, cuando todos sabemos por los motivos que lleva el pliego de la basura parado por varios años, la basura es un servicio que hay que dar al ciudadano y lógicamente cuando llega la factura que lleva el visto bueno del técnico, lleva el visto bueno del concejal correspondiente, el interventor hace su informe, le pone el reparo correspondiente que dice que está fuera de la ley de contrato de administraciones locales porque incumple la ley de contratos, pero lógicamente el servicio está realizado y nosotros entendemos que la obligación nuestra es pagarlo. No ha querido profundizar Lidón sobre la moción presentada por el portavoz de Centro Liberal Renovador en la que solicitaba que se diese cuenta en el Pleno Municipal de los reparos y objeciones que pone el interventor en las facturas, una moción que el Partido Popular rechazó en solitario. Lidón hoy ha admitido que no dará a conocer estos reparos y ha instado a quienes quieran conocerlos que busquen en las cuentas anuales que se envían a la sindicatura todos los años sin aprobar. La cuenta general aparece, una vez que se envía la cuenta general, aparecen todos esos reparos ya más especificados. Él dice que las cuentas están desde el 2001, sí que es cierto, sin aprobar. Otra cosa es la presentación de las cuentas. Nosotros la presentación de las cuentas, cuando se acaba un ejercicio, la mandamos a la sindicatura de cuentas, que es el que tiene, o sea, tenemos la obligación de enviarlas. Sí que es verdad que se mandan sin aprobar. Eso ya lo he dicho varias veces y no se puede negar porque están las cuentas sin aprobar desde el 2001, por las circunstancias que todos sabemos. Y bueno, así está la situación, ¿no? Pero nosotros las cuentas las mandamos todos los años a la sindicatura de cuentas y se envían tal cual, resumen total de la cuenta general de este ayuntamiento.